El equipo de la tumba se va a reclamar su premio, que es una tarota El equipo de la tumba se va a reclamar su premio, que es una tarota El equipo de la tumba se va a reclamar su premio, que es una tarota El equipo de la tumba se va a reclamar su premio, que es una tarota El equipo de la tumba se va a reclamar su premio, que es una tarota El equipo de la tumba se va a reclamar su premio, que es una tarota